Muy buenas a todos, ¿qué pasa mi people? Soy Nexus HD, bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en el segundo episodio de Scrap Mechanic Ya sabéis que a partir de ahora, todos los episodios de Scrap Mechanic van a ser grabados y subidos aquí en Youtube Igual algún día probablemente haga directo de Scrap Mechanic en Facebook Pero bueno, ya veremos cómo va la cosa Bien hermanos, no hay nadie porque me he avanzado un poquito antes de que vengan los chavales Para mejorar un poco el coche que tenemos aquí, ¿vale? Que la verdad, para lo que es, va bastante, bastante bien El problema es que ya, como podéis ver ya, se está levantando bastante, ¿veis? Se levanta bastante a la hora de acelerar y todo eso Y es que ya estamos empezando a tener problemas de estabilidad Y ahora cuando queremos trasladar todo esto a la nueva base Que por cierto, ya sabemos dónde nos vamos a hacer la base, ¿vale? Lo veréis en el episodio de hoy, no os preocupéis, ¿vale? Es un sitio súper guay, que yo creo que os va a encantar A la hora de movernos y todo eso, ¿vale? Va a ser un poquito complicado Así que lo que quiero hacer antes de que vengan los chavales es mejorar un poquito el coche, ¿vale? Había pensado en hacerlo de este metal El problema es que este metal no tiene mucha durabilidad Tiene bastante peso, que eso nos daría estabilidad al coche Pero no tiene mucha durabilidad De hecho, tiene la misma durabilidad De hecho, esta madera, esta madera de aquí tiene más durabilidad que el metal este Tenemos ya un montón de tierra para hacer nuestro primer huerto Que ya, miedo me da la oleada que va a venir con este huerto Que vamos a hacer con toda esta arena, la verdad Miedo me da, compañeros, miedo me da Hemos farmeado unas cuantas cosillas De hecho, ya tenemos un cofre y todo eso, ¿vale? Esto lo hemos hecho así rápido O sea, no nos ha costado mucho, sinceramente Y tenemos unas cuantas piezas más por si acaso Necesitaríamos hacer otro coche o lo que sea Bueno, a ver, a ver, la verdad Entre comillas, ¿no? Piezas nuevas porque... Estas piezas están un poco hechas polvo Pero bueno, en fin Así que, brothers, lo que voy a hacer ahora mismo es Intentar hacer el coche con esta madera nueva que tenemos Eh, un poquito mejorado, la verdad Con luces y todo eso para poder viajar por ahí Y hacer un coche survival bonito Y ahora vendré, compañeros, porque si no voy a estar aquí dos horas Eh, grabando y todo eso, ¿vale? Así que dadme cinco minutitos Y ahora veremos el proceso de cómo va el coche, ¿vale? ¡Hasta ahora! Vale, bros De momento hemos desmontado un poquito este coche Y ya estamos montando el nuevo, ¿vale? Le he puesto bastante peso por aquí arriba Con el tema del metal Un poquito de peso extra Porque claro, como vamos a llevar más peso aquí de nuestros compañeros Pues para que haga un poquito de extra Después le he puesto la parte delantera Así bastante flexible Con el tema de las amortiguaciones Así que es verdad que me faltan las ruedas grandes Pero bueno, de momento para adelante con las pequeñas Creo que va bien Me hubiese molado ponerle varias ruedas de delante Pero creo que todavía no tenemos los suficientes materiales Como para poder hacer eso, ¿vale? Y me falta la parte trasera Que este de momento, como tiene que ser un coche Para lutear Y también tiene que ser un coche Para poder viajar rápido y seguro Así que se supone Que tiene que ser una especie de híbrido Porque obviamente todavía no tenemos Las piezas suficientes para fabricar tantos motores Y tantas movidas, ¿vale? Así que de aquí detrás Irá la zona de máquinas, ¿vale? Que va a ser muy sencilla Va a ser simplemente este motor Y poquito más Y quiero hacer una suspensión fija Para la parte trasera Ahora veréis cómo la hago, ¿vale? Vale, pero se supone Se supone que ya está, ¿vale? O sea, esto va a ser un fail 100% seguro Porque la suspensión Mirad cómo la he puesto, ¿vale? Está justo a través de la chapa La he puesto como hacia adentro, ¿sabes? La suspensión La he puesto como hacia adentro No sé, me ha parecido gracioso Pero yo creo que no va a funcionar muy bien Pero bueno Todo en cuestión de Todo por la ciencia, ¿no? Vamos a subir un poquito La suspensión, eso sí Vamos a probar esta suspensión tan extraña Yo creo que no va a ir muy bien Pero Todo es probarlo al final, hermanitos Todo es probarlo Vale, vamos a ver cómo va Ya empieza a ir Creo que tiene demasiada potencia, ¿eh? Habría que poner más peso delante Porque se queda sin tracción delante Mirad, mirad ¿Ves que se queda la rueda volando? Uy, pero va muy rápido, ¿eh, tío? Nada, le falta peso o menos potencia Le falta peso o menos potencia A ver, voy a probar con menos potencia A ver qué tal va Claro, ¿ves? Ahora sí que va perfecto Ahora sí que va Perfecto Oye, va muy bien, ¿eh, tío? Bastante mejor que el otro, ¿eh? Bastante, bastante mejor que el otro Aunque le falta peso Eso sí es verdad Le falta bastante peso delante Vamos a colocarle Yo creo que igual Puedo arreglar algo Si le colocamos luces y todo eso Igual puedo arreglar algo, ¿eh? Vamos a ver qué tal A ver qué podemos hacer Vale, hermanos Ya he terminado de decorarlo Un poquitito Un poquitito A ver qué tal ha quedado Y mirad qué pasada, brothers He añadido varios tubos por aquí En plan rollo súper decorativos He puesto lo de fresh Algunas luces por detrás Recordad que estábamos pensando En decorar el coche muy por delante Para que el peso se tirase hacia adelante Y no se levantase Y no se levantase Y tuviese tracción en las ruedas delanteras Entonces lo que he puesto Ha sido Un montón de tubos por aquí Que ya sé que son innecesarios Tubos por aquí alante Todo para que Esta decoración Ayude al peso de delante del coche ¿Vale? No he probado todavía Vamos a probarlo ahora A ver cómo va Va, va mucho mejor Vale, pero ahora vamos a aumentar también Vamos a ponerle la máxima potencia Va Vale, vamos a hacerlo Cuatro por cuatro O sea, que las cuatro ruedas Traccionen Hacia delante Ahí está Y a ver qué tal, brother Vamos a comer un poquito antes de empezar Estoy un poco nervioso porque Ahora ya está a full potencia Yo creo que igualmente se va a levantar La parte de delante Que yo creo que no he puesto Suficiente peso delante Además, las ruedas de detrás, tío Son muy pequeñitas, tío Son muy, muy, muy pequeñitas Parece un carricoche Pero ya más o menos va teniendo pinta De algo tocho, eh Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vale, se sigue levantando Se sigue levantando bastante, eh Bastante, bastante Sigue levantando mucho Igual debería mejorar Lo que viene siendo hace Buah, pero se va muy rápido, eh Pero va muy bien, eh Me sorprende que vaya tan bien el coche La verdad, va bastante, bastante bien, eh Mira que ahí Está lleno de baches esta mierda Pero va bastante, bastante bien, eh O sea Sí que Ahora sí que tiene más tracción que antes Fijaos Que ahora las ruedas ya giran Tocan el suelo Y todo eso Pero todavía sigue faltándole Un poquito de tracción Y en cuanto se monte la gente Que va a ir detrás Ya verás Se va a liar parda Pero bueno Yo estoy contento de momento Eh Igual añade un poquito más de peso Más tarde o lo que sea Para probar un poquito más Y ahora hermanos Vamos a esperar a que vengan nuestros colegas Y vamos a hacer la mudación de casa De este lado Al nuevo sitio Que vais a flipar Que es una auténtica pasada Chicos Después de Un buen rato trabajando En el nuevo vehículo familiar Ya lo he terminado ¿Queréis verlo? Eh ¿Dónde está? ¿No vas a sorprender realmente? A ver Cuando pregunto si lo queréis ver Estoy esperando que digáis Siiii Nexu Lo queremos ver Siiii ¿Qué tal? No, no, no Gracias Gracias Vale Pues ahora no os lo enseño Jodéis Hazle No es broma Allá va El coche nuevo Familiar Mirad que guapo hermanos Va bien Va bien Va muy bien Además Tiene tres asientos De los nuevos Lo he decorado Un poquito así Rollo con Eh No está lo de fresh Ay Que me lo han roto esta tarde Es verdad Tiene que tener esto así Ahí está Vale Tiene Doble suspensión Vale Interior Doble suspensión interior La cual está conectada A la misma barra Vale Así que Con eso Conseguimos mucha más suspensión En las dos partes Después Suspensión A la izquierda Y a la derecha también Las ruedas están súper bien colocadas Y el coche está preparado Y he puesto un montón de peso por delante Por eso tiene tantas mierdas delante Para que tire hacia delante Y no hacia atrás Y no sea una locura esto Vale Subiros por favor chavalas René Lucas Ay guapetón ¿Dónde estás? A ver si va bien Porque nunca lo he probado con tanta gente O sea Yo espero que sí Hombre yo creo que va bastante bien Lo que pasa es que Le falta un poquito de peso por delante Creo yo Pero bueno Igualmente va mucho mejor que el otro Igual Y además Va más rápido además Es lo bueno Mirad 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 como mola Ahí va Toretto Ahí va Toretto No mierda Me he quedado Bro me he quedado sin combustible justo No Es que cuando te quedas sin combustible Frena de golpes Bueno Como no tenemos mucha gasolina No vamos a ir a más sitios de momento Pero hoy hermanos Vamos a hacer la mudanza Vale Yo había pensado en varias cosas No sé si al final Quedarnos aquí vale Porque esta zona también está muy guay Y poner todo esto aquí Todas las cosas de nuestras casas aquí Podríamos ponerlas aquí dentro de todo esto Que no estaría mal Porque esto de aquí es irrompible Y al final no Es como que no podrían entrar Estaría bien Lo que pasa es que el huerto Lo tendríamos que poner aquí ¿Qué preferís que nos quedemos aquí a vivir O que nos quedemos en otra zona? Otra zona Otra zona Otra zona por qué? Me gustan las vistas al mar Bueno Vale pues si queréis hacer otra zona Pues otra zona Vale primero de todo Necesitamos llevarnos todo esto que tenemos aquí Y obviamente adivinando No nos va a dar para meterlo en una caja Ni en muchas cajas Así que la idea que vamos a hacer Es construir un pequeño Lo que viene siendo a ser Remolque Remolque Vale vamos a hacer Vamos a hacer un pequeño remolque El cual va a ser dividido en varias fases No va a ser tampoco muy grande Vale Mientras tanto Lo que podéis ir haciendo Es recogiendo todo Mientras tanto Uy sabes que podríamos hacer Ya que estamos aquí En esta zona Podríamos hacer El robot de cocina O el procesabot ¿Cuál os gusta más? ¿El robot de cocina O el procesabot? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? El robot Sí El robot de cocina Pues es un robot que hace comida Y el procesabot Es un robot que procesa Los La piedra El metal El cristal Y el Cocina Comida Comida También podríamos hacer el de la ropa Pero vale bastante el de la ropa Así que de momento yo creo que Mejor este el de la comida Vale pues vamos a hacer el de la comida Que por supuesto Que por supuesto Es que nos lo tenemos que llevar Todo lo que hay aquí Bro Todo Nos lo tenemos que llevar Es grande Hombre Es que tiene que ser grande Para llevarnos todo lo que tenemos que llevarnos Este va a ser nuestro remolque El remolque familiar va a ser esto Si vas necesitando cosas Ve diciéndome vale 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 Aquí tenemos ya La primera Y fantástica Rueda Esta va a ser la primera Lo estoy mirando Lo estoy mirando para que quede exactamente igual De altura que este Para que sea exactamente lo mismo de altura Para que no haya una diferencia de altura muy Muy heavy Vale Vale Aquí colocaremos Uy vamos a tener que quitarle el cartel de fresh Bueno no quitarlo Pero ponerlo más arriba Ahí Vas a colocar un aseo Y un ganchito En el otro lado Un palito para abajo Y lo vas enganchando A ver Esto lo voy a colocar así Aquí va a haber una de estas Y eso va a ser el enganche Vale El remolque Vale Este remolque No va a tener Giros Ni nada por el estilo O sea Va a ser Así a full Solo recto ¿No? Solo recto Solo recto Que el coche lo girará automáticamente O al menos Eso Eso espero Vale Este va a ser el remolque Nuestro Vale Uy Creo que va a haber que subirle un poquito La Buah Es que es verdad Los amortiguadores Vamos a tenerlos que subir a muerte Tío Porque esto va a ir Cargado Hasta las jodidas Trancas Tío Vale Importantísimo Ahora Antes de nada Antes de nada Vale Voy a engancharlo ya directamente Vale Solo para ver como funciona ¿Ok? Va A ver Vamos a engancharlo ya Ahí está Perfecto ¿Vale? Eso se supone que es el El remolque ¿Ok? Te veo guapo ¿Eh? Vale Vamos a ver Usted es grande El remolque este Tío Es enorme Para guardar Vamos a ver como funciona A ver Vale Cuesta un poquito Conducirlo Joder Ya te he pillado una vaca Tío Cuesta un poquito Conducirlo Porque claro Como no es así Uy Claro Necesaría dos ruedas Para poderlo conducir bien Joder Me estoy llevando un robot Por ahí tío Necesaría dos ruedas O que al menos girase El El de este Pero bueno No pasa nada Yo creo que así Más o menos ya Va bien Mira Hice el cojinito Y lo pones Acá O sea Acá en la parte de abajo Ah En la parte de abajo Para que gire Claro Vamos a probar A ver Oh Ahora sí que gira bien ¿Eh? Oh Es verdad Qué buena Muy buena Ingeniero Ruperto Ascendido Eh Te lo dije Nexus Te dije Que el cojinete ahí Venía bien Sí la verdad Que sí me lo has dicho Lamentablemente Nunca te oigo Es que es verdad Tienes toda la razón Tío en serio Qué feo Qué buena Eh tío En verdad Qué buena Claro Como un remolque De verdad En realidad Claro Los remolques también Lo llevan así Eso no es así Laxos Eh de verdad Cállate Y no te intentes Y llevar los méritos De No te intentes Llevar los méritos De Ruperto Para ti Sabe de quién aprendí De mí Exactamente Vale Esto hay que ponerlo aquí Tío Ya me empuja ¿Qué me empuja? A la verga A la verga Se bajó A la verga Como bajas Es verdad Vale Vamos a hacer una cosa Espérate Porque se nos está yendo De las manos Voy a coger esta mierda Ay por cierto Lo upgradeamos la máquina Tío Esta de aquí No pesará más Vamos a upgradearla Va Vale La he upgradeado Creo que ahora irá más rápido Creo Para crear las cosas No lo sé Creo que era más rápido Bueno da igual Vale Vamos a upgradear un poquito A la suspensión ¿Vale? También Sí Mejor eso Mira, mira, mira Cómo se levantó ¿Eh? Sí Ojo Hombre claro, claro Upgradear la suspensión Aquí Es clave para llevar mucho peso Vale Ahora Eh Tío ¿Dónde está todo lo que había aquí? Yo tengo la bolsa Y muchas cosas También Con todas las bolsas La bolsa de tierra Si no vamos a necesitar nada Al final En verdad Venga, anda Pues poner Poner las bolsas de tierra Para que parezca Que estamos llevando algo Al menos Vale, ya Dejar de cargar Todo esto Que ya vamos A full Tío Vale, a ver cómo Tira esta mierda Tío Espero que Eh, ¿qué ha pasado? ¿La has pegado? Vene, el coche No, yo no he sido Venga, subilo, chavales Nos vamos Nexu Acá te traje la más suerte Pita, 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 pita Venga, vaca estúpida Está bugueada Ven aquí ¿Quién se va a venir con el cochecito del papa? ¿Eh? Muy bien Muy bien Vamos a llevar como una buena vaca Que es lo que se merece Súbete aquí ¡Mierda! Se lo ha comido Y si le pones a los lados Lo seguro Y la metes Y luego solamente la sierra ¡Hostia, qué buena idea! Venga, vámonos, anda Esto ya estará huevo Ya de la vaca esta Bueno, Paquita Al final he decidido Que se quede aquí Y yo creo que estará mejor aquí Vale Hostia Eh, bro Porque esto no ¿Qué pasa? No gira, no gira Bro, ¿qué pasa? Es verdad No, no gira, tío No gira esta mierda Creo que No era buena idea Poner el remolque así ¿Eh, Ruperto? Ah, tiene mucho peso Claro, pero eso El otro es mejor para el peso Mira ahora Mira ahora cómo gira, ¿eh? No funciona, ¿eh? Ya, ya lo sé que no funciona Ya lo sé Ya lo sé Pedazo de imbécil Escúchame, Nexus Por favor Prueba la mía Prueba la mía Ya que está Vale, di cuál es la tuya Vale Aquí, en este Haz como una C ¿Vale? Así Así Y en el otro Le haces un gancho hacia abajo Y le enganchas así Sin ninguna rueda Ni nada Sin contacto Solo metiendo el palito Hacia abajo Lo voy a hacer Solo para que veas Que es una mierda de idea Vale, vale Confía en mí Confía en mí, bro Confía en mí Así, ¿no? Ajá Vale, sí Ya era un palo, ¿no? Enganchando Un ganchito Sí, un ganchito Ahí Ya está Bueno, un poquito más Así Así, vale Ahí no interfiere, al parecer Y nos vamos para la verga Hostia, eh Ojo, pues va bien, ¿eh? No va mal, ¿eh? Lo que ha dicho el laxus Ojo, ¿eh? Laxus A... ¿Cómo se llama? Te aumento de rango Acendido ¡Eh! He dicho te aumento de rango No ha ascendido Perdón René Lucas René Lucas Degradado Ahí está Bueno, me estoy dicho ¿A qué me aumentas, jefe? Te aumento a... A Zeus Uno Hostia, pues va bien, ¿eh? El del laxus Que ha dicho el laxus Ojo, ¿eh? Me sorprende, la verdad Me sorprende bastante Pura técnica de latan, amigo ¿Veis aquella torre verde Que hay allí? Pues justamente En esa torre verde Justamente al lado No sé si será el mejor sitio Pero no lo has pensado Porque era... Es un sitio muy amplio Que está cerca del río Y todo eso Eh... Mierda, sin combustible Joder, sí que gasto combustible Cuando estoy cargando cosas, macho Meteré combustible dentro Vengamos No, por acá ha estado el cangrejo, ¿eh? Claro Es verdad Aquí ha estado el cangrejo ese De mierda, tío Y así no se alcanza, ¿eh? René Lucas Sí Haber subido antes No, 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 está el cangrejo Mira ahí ¿Dónde, eh? Ahí a la derecha Mira ahí atrás O sea, es verdad Está allí, está allí Es verdad Es verdad Chavales Olvidaos de la antigua casa Y bienvenidos A la explanada A la explanada de los sueños Ruperto La explanada de los sueños Siempre he soñado en este lugar ¿Ves? Por eso mismo Esto es... Lo he visto en los teletubbies alguna vez Pues es la explanada de los teletubbies esto Vale, chavales Lo primero que vamos a hacer Antes de empezar absolutamente nada Es lo siguiente Que es hacer un huerto Lo más grande posible aquí Así que vamos a aparcar el coche por aquí No sé si hacerla aquí la casa en verdad Ahora estoy dudándolo, eh Estoy mirando por aquí Eh, he encontrado... Había encontrado sitios como mejores, ¿vale? Pero nunca nos habíamos encontrado Con una situación en la cual Los robots nos viniesen de todos los lados Entonces digo Buah Puede ser una idea guay Porque claro Tú te haces la casa en una montaña Y hay sitios literalmente en este juego Que es que no entra ni un robot Pero es que ni uno No es broma Es que no viene ni un jodido robot De verdad Ni uno Y claro, digo Hostia La idea también es un poquito De que corramos un poco de peligro De que tal De que no sé qué No ponerlo en modo fácil, ¿sabes? Porque al final En modo fácil Lo juega todo el mundo Así que Coge todo lo que... Uy, mira Tenemos una vaca aquí ¿Dónde? Ah, mira, mira, mira Mira, mira Te encerramos, ¿no? Claro Te encerramos, dice La adoptamos La adoptamos Ah, sí, perdón Adoptar Qué vulgar que eres ¡No! ¡Un cangrejo! ¿Dónde? No lo traigas, Ruperto No lo traigas Sí, Ruperto Te la he hecho a la base, Ruperto No, no, me lo llevo Sí, un héroe Un héroe Espérate, espérate Vale, vale Espérate Piense, piense Vale Creo que se rompían con dinamita Esos cangrejos, ¿eh? A ver Uh, pero necesitamos boñigas De estas De los peces submarinos Y no tenemos peces submarinos Bueno, no pasa nada, chavales Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a empezar a hacer el huerto, ¿vale? Cogemos Todo Lo de los huertos Todo Vamos a hacer una oleada Inmensamente grande Pero lo vas a hacer aquí Sí, ¿por? Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Me van a agarchar Vale Ya hemos puesto un montón de esto Hace falta ahora La regación Vale Vamos a regar esto rápido Plantamos lo que queramos plantar ¿Quieres que vaya cultivando, Nexus? Sí Cultiva de todo un poco No cultivo solo lo mismo Vale Eh, vamos a ir poniendo Mientras tanto Una pequeña defensa Lo que pasa es que necesitamos Saber cuántos huertos tenemos, tío Porque si no sabemos cuántos huertos tenemos No podemos hacer la defensa Entonces voy a hacerlo un poco así Aleatoria la defensa Yo sé que podríamos poner más Lo que pasa es que Como no sé cuántas Y hay que empezar a cerrar esto ya Porque si no Si no empezamos a trabajar ya Otra vez lo de cultivo Eso Eh Uy, chaval Se está preparando una, chaval Ya verás Ya verás la que se va a venir aquí Te lo digo Eh Este es el huerto Nuestro de momento Vamos a plantar Joder Pero un poco ordenado Podrías haber sido abuelo, macho Cultivo todo Como te has salido a la pija No, por fila Qué toque me acaba de dar esto, eh Sí, sí Da un toque, tío Ver este huerto ¡Hala! Que han salido dos contadores Mira, hay dos contadores What? Hay dos contadores En mi vida me había pasado esto Dos contadores, tío What the fuck Tengo miedo, eh Joder, si hay un montón más, cabrón Habéis cogido muchísima Vamos a abrir esto Para poner más Era mucha, sí, sí Venga, a ver poniendo Joder, si hay muchísima tierra Yo no tengo más semillas No sé si alguien más tiene ¿Qué dices? ¿No tenemos semillas? ¿En serio? Acá encontré 16 de tomate O sea Se nos están acabando Hasta las semillas Ulo, ulo, ulo Pero pedazo de huerto, tú Pero que este huerto No lo tenía yo ni Lo tenía yo al final Del otro juego, tío ¿Qué cojones? Ulo Es que claro Somos muchos, ¿no? Dios Pedazo de plantación Vale Ahora necesitamos Intentar Construir Alguna que otra defensa ¿Vale? Entonces Con palos O movidas que tengáis Irnos poniendo por aquí Y vamos a intentar Fabricar una defensa Vale Sobre todo Fijaos en la dureza De cada cosa Yo sé que hay cosas Que no tendrán mucha dureza Pero igual ponerla Porque aguantan un golpe Al menos, ¿sabes? Y es un golpe Más que tenemos Para poder ver René, ¿pero qué has hecho? Yo voy a poner todo el metal aquí ¿Pues por qué? ¿Sabes qué? Para pasar el metal a un amigo Lo único que tienes que hacer es Llegas al tabulador O sea, a la I Y pasas, tiras el metal al suelo Y ya son 250 de metal No, me lo digas Voy a llevarte todo este metal al amigo Joder, René, macho Que llevamos tu tía jugando Todavía no sabes jugar, cabrón Toma Nexo, eh Venga, estoy haciendo aquí ya Lo que viene siendo a ser Los cimientos de la casa ¿Vale? La vamos a hacer encima del agua Eh... No por nada en concreto Sino más que nada porque Por el tema de los robotes Por el tema de los robotes Lo vamos a poner Yo creo que como base Así está bonito ya, ¿no? O sea, habrá que hacerla Hay que hacerla más grande, ¿vale? Tendríamos que poner así abajo Aunque son unos pilares, ¿no? ¿Para qué? Porque si nos rompen esto aquí Qué onda con la casa No va a pasar nada Ah, no, se queda en el aire Sí, se quedaría O sea, se caería la casa, sí Pero... Pero no... La podemos recoger A mí me gusta que no sea simétrica, tío A mí me mola bastante Que no sea simétrica, sí Porque es como rollo Aquí está la entrada, ¿sabes? Aquí está la puerta Vale, vamos a poner aquí Una ventanita Una ventana grande Vamos a ponernos cuantos ¡Uy! Que va a venir la soledad Entre minutos, ¿eh? Hay que estar atentos con eso, ¿eh? Chicos Y todo el mundo aquí Todo el mundo aquí Laxus Ya, ya, ya Vente aquí Vente aquí Quedan 50 segundos Vente aquí Ruperto, tú también Kenflow, René Lucas Venga, va Todo el mundo para aquí Estoy al lado tuya, yo Ya, 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 pero es que van a venir 500 millones de robots Y ya verás la risa Ya verás, ya Un poquito lejos Bro, mira, qué montón Ya, 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 no, es que van a venir 500 millones de robots Y, ¿sabes qué pasa? Que no estamos preparados, tío Ese es el problema, ¿sabes? Ojalá no lo destruya Hicimos el huerto primero Antes que hacer todo Ya, pero es la gracia también Es la gracia Claro, eso es porque tendremos demasiado No hicimos cama Hostia, espérate, no hemos hecho cama Podemos hacerlas, pero no las hemos hecho, tío Quedan 15 segundos y ya no podemos Dios, se me ha olvidado hacer cama en mierda 3, 2, 1 Por aquí, izquierda, izquierda Vale, la axi de izquierda Ruperto del frente Yo derecha René, derecha también Yo estoy a la derecha contigo, ¿eh? Vale, vale René también, ahí, ahí Vale Buena, buena, buena ¿Ya está? Uy, aquí destruyeron, ¿eh? Vale ¿Sabes por qué creo que ha sido tan poco? ¿Por? ¿Por? Porque justo Ha saltado la alarma cuando habíamos colocado como 5 huertos o 6, ¿sabes? Y como había saltado cuando teníamos 5 huertos o 6 Han venido los robots Cuando solo teníamos esos huertos, ¿sabes? ¿Casi funciona? Sí, no, funciona así Ya te lo digo yo porque he jugado mucho este juego Funciona así O sea, nos hemos librado Por eso, ¿eh? Porque la siguiente noche no nos libramos Es la siguiente noche Vale, ya que estamos, vamos a hacer camas Hay que acabar el techo, ¿eh, chicos? El techo de la casa Vamos a empezar a almacenar cosas, ¿vale? Buah, qué chula la base En verdad, mola mucho, ¿eh? Yo haría aquí un agujerito, ¿vale? Y pondría aquí una puerta Que llevase a un almacén Vale, se ha detectado los cultivos, ¿ves? Ahora los ha detectado, ¿eh? Si te das cuenta Ahora sí viene mal Sí, es verdad Hacemos así como si fuese una pasarelita Y queda súper chulo, tío Me gusta, me gusta Incluso hacerlo a un nivel más arriba, ¿no? Aquí, para que quede más recto Ah, no, es igual lo recto, ¿eh? Pues lo hacemos... Como no podemos hacerlo recto Lo que podemos hacer es hacer así, mira ¿El techo le pongo a un tatu o así al aire libre? Al aire libre, ¿no? Vale ¿Y este sitio acá, cómo lo cerramos? Y este sitio Lo podemos cerrar igual Rollo cárcel, ¿no? Rollo cárcel, paraíto, ¿no? Sí Perfecto Vale Esta sería una zona Todo para almacenar Cosas rollo, por ejemplo ¿Veis? Que son... Son como, por ejemplo, cosas así Rollo miel Y como no hace falta hacer el techo muy alto Porque si no, tampoco vamos a poder cogerlo bien todo Ahora sí, René Ya podrías utilizar esto para guardar la miel Las conchas, las almejas, las dejamos aquí también También, por ejemplo Esto sería... Esta parte de aquí la vamos a utilizar Rollo de almacén pequeñito ¿Vale? Como un almacencito así Vale, lo señalase con esto Aquí pondremos alguna que otra caja Y todo esto de aquí va a ir full cajas Y aquí pondremos más cosas Pero ya veremos ¿Vale? Y me molaría hacer también Como tenemos muchos materiales Al final Podemos hacer un piso más arriba Y no va a pasar absolutamente nada ¿Sabes? O sea... Entonces podemos hacer Una escalerita así Pero es que con el metal que tenemos Tío, mira, hay dos pisitos ¡Qué guapo, tú! Podemos hacer una zona que sea la zona como rollo de camas Y cosas así también He puesto aquí cosas Que sean para... No sé, para almacenar algo ahí ¿Vale? Este será el almacén Que también hay que cerrarlo el almacén este ¿Eh? Laxus Yo lo haría todo como si fuese... Yo lo cerraría todo normal Aquí, aquí No, que no sea en altura muy alta Ah, y bueno, Laxus Así, ¿no? Sí, correcto, correcto Acá te tiro, ¿eh? Mental Vale, y ahora falta una zonita Para lo del coche ¡Qué guapo, tío! Mira qué chulo, tío Me gusta cómo se ve esto aquí, ¿eh? Vale Todo el mundo centrado con los robotes Todo el mundo Vale, 30 segundos Laxus, te encargas de la parte trasera Kenflow, de la parte derecha conmigo Abuelo, de la parte delantera Ruperto, con René Lucas, la parte izquierda ¿Vale? Vale Y ahora sí que van a venir Un maldito montón de robots Chablas Así que tened muchísimo jodido cuidado Porque ahora sí que van a venirnos a partir la madre Estos bichos, ¿vale? 10 segundos 3, 2, 1 Vale, uff Vienen muchos, vienen muchos Vale, vale, tranquilos, tranquilos Nos ocupamos Kenflow, Kenflow, Kenflow Estoy pegando, estoy pegando Ayuda, ayuda Nexus, son muchos Son muchos Ya lo sé que son muchos Me partieron la cabeza Seguid rompiendo, seguid rompiendo los robotes He sido rompiendo la nexus Detrás, detrás de nexus Estoy yo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí hay uno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, defendido Han roto un poquito Han roto un poquito el huerto Pero está defendido el huerto Que es lo importante, ¿vale? O sea Uff Han tocado un poco por aquí, eh Miren, han roto esta valla entera, eh Tío, lul Me mataron, bro Dios, chaval Vieron bastante, eh Esta vez, esta vez todo chungo A la virga Mira cómo se ve Esto, bro De aquí nomás El que de la casa Se ve chula, eh, tío Y acaba de empezar justamente ahora Además, eh Y lo hemos hecho hoy Sí, en un momentito, eh La verdad es que teníamos materiales del otro día Pero igualmente Aunque hayamos tenido materiales del otro día Ojo, eh Están muy chulas, tío Mola Mola que la parte de la derecha sea distinta, ¿sabes? También El metal ese, bro Ha sido un acabado guapo y todo, eh Como así, como Chavales Ha llegado la hora De crear El spray de pintura, chavales A la virga Ah, es muy mola, eh Sí, sí, para pintar la casa No, hombre, para pintarla ¿Para qué va a ser, Ruperto, hijo mío? Para darle color a la vida Ojo con la selección del color Porque según qué color selecciono Igual puede quedar más fea De lo que estaba Más guapa, eh Ya, lo sé, lo sé Lo estoy pensando ahora Y es como que Uf Hombre, así blanquita mola Lo que pasa es que yo creo que Igual hay alguna pintura Que disimula mejor el óxido Este que hay aquí Vamos a probar, a ver Con las flores, quizás, ¿no? Con las flores Vamos a pintar A ver Ojo ¿Y por ladrillo? Eh Mira que chula, eh Es duro el color Yo pensé que iba a ser Como así, como clarito No, no, no Uy Mira, mira, mira Qué guapo Mira esto Se puede quitar y todo, ¿no? Pero Qué guay, eh Yo el puente lo haría multicolor Como un arcoíris Donelucas, ¿por qué has dicho Wii? Ah, con una escalera negra y una amarilla ¿Por qué? Claro, eso se ve bonito Y una obsesión con la negra Pues mira cómo queda, mira cómo queda Se ve guay, eh A mí la amarilla me mola bastante Los robos vienen aquí Y ven eso y dicen Uy Sí Se ve igual que en las calles Cuando haces cruzar No No, porque ese es blanco Eso es blanco y negro, no amarillo y negro Popo Sí, bobo Parecen escaleras de cárcel Es que estamos en una cárcel Todo el mundo a trabajar Me cago en la hostia Vale hermanos Solo nos queda acabar Lo que viene a ser no ser la casa Que es sencillo Tenemos que ir a un fuerte de estos Y arrasarlo Y además como ya tenemos la forma de la casa Y todo eso Pues ya podemos coger cosas Que sepamos que van a ir ya dentro de la casa Así que ni tan mal Y luego de eso Intentaremos O hacer O bien Hacer el sistema de riego O bien dos Intentar matar al robot Al fuerte ese rojo Para ir a alguno de los fuertes que hay ahí Así que ya veremos Hermanos Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo de hoy Si os ha gustado Y queréis más Darle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Darle a la campanita Para estar notificado De lo que subo Y nada más que nos subo un besado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós